Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Aquí les traigo a mi hija, espero les guste. Hola, mi hijita, ¿cómo estás? Yo estoy bien y yo como te transporto en la escuela. Yo bien, abuelita, y tú, mira, eh... Yo estoy pasando de grado y todo eso. Y que tú me explicaste esto con tu cabrona. ¡Me había gasto! ¡Me había gasto! ¡Me había gasto! ¡Me había gasto! Gracias por ver el video.